El proyecto de Honduras no empezó en Honduras. En 1979, un huracán devastó la República Dominicana. Para responder, un grupo de estudiantes de Wheaton College tomaron acción. Se organizaron una campaña para ganar fondos y materiales con la propuesta de proveer alojamiento provisional. Ropa y comida para los de la República Dominicana. Pasaron tres años cuando la misma voluntad de compasión de acción se encontró en las afueras del país de Honduras por medio del proyecto de Honduras. Cada año, un grupo dirigido por estudiantes pasan seis meses preparándose para el viaje. En el otoño, los participantes trabajan para desarrollarse como una comunidad, unirse con los hondureños por medio del trabajo manual y ganar fondo para el sistema de agua. Por seis meses, hay reuniones semanales que se llevan a cabo para llegar a un compañerismo a través de oraciones, alabanza y para preparación cultural. Estas preparaciones culminan con las vacaciones de primavera, cuando los estudiantes pasan unos diez días haciendo un ministerio integral con un pueblito hondureño. Trabajando juntos con nuestros hermanos por medio del servicio, un ministerio de las mujeres y los niños y una semana de eventos evangelísticos por la noche. Esto es Proyectos de Honduras. A quiet village is full of tired brows. Then strips the farmland, fight it out with the farmers. And in the night The roosters crow with hunger The wind brings dust instead of rain Brought with thunder And as I hold your dirty hand All that I can say to you Is in the awkward smile I make I can't explain why I came to this distant land And your simple smiles touched my soul And I can't help but love you and know That you have all you need And as I look into your face I see hope and not disgrace And strength that carries you along The rugged road you travel on And as we go our separate ways You can be sure that I have changed Because I've seen the way you live And as I look into your eyes You can be sure that you are watching And as you are watching And as I look into your eyes The true hope is Gracias.